Son cajones que se cierran para que nadie los vea, son palabras que no... Hola, ¿qué tal? Bueno, mi nombre es Mario Grana, soy subcoordinador de la Escuela de Fútbol y estoy a cargo en Ipané de la categoría sub-14. Bueno, sí, acá el responsable de que yo haya vuelto al club es domingo. Me llamó un día, hace dos días, porque yo hace dos días que estoy en el proyecto, me contó qué era lo que quería, cuál era el proyecto y la verdad que no dudé un segundo. Le dije que sí, porque tenía muchas ganas de volver al club. Para mí Cerro es demasiado importante y donde estés, a mí me hace sentir muy bien, así que no importa si es primera o si es la escuela, para mí la importancia es la misma y sacar valores para que el club pueda tener en el futuro grandes valores y que lo que pueda vender y que pueda nutrirse de jugadores que nosotros podamos ver desde la escuela, para mí es muy bueno. Bien, bien, conociendo a los chicos, tratando de ver, de adaptarme a la metodología con chicos que es distinta a la de primera, pero esto es fútbol y la metodología que tiene de trabajo domingo es muy buena, es muy inclusiva para los chicos, se entiende, es fácil. Hace dos días que estamos trabajando, pero se han variado mucho los trabajos y para mí eso es fundamental para que el chico crezca con inteligencia y que pueda entender los sistemas y lo que tiene que hacer y cómo perfilarse en la cancha. Hoy los chicos de la Sub-12 fueron a jugar un amistoso y ganaron 9-0 contra un equipo de Perú y eso es muy positivo porque los chicos creen en lo que los entrenadores le dicen y bueno, contentísimo, la verdad que muy contento, con muchas ganas de estar todos los días ahí en Ipané y de estar con los chicos, de conocerlos y de poder hacer un buen año. Estuve en las formativas, en la formativa acá de Cerro, estuve en la Sub-18 antes de agarrar la primera, pero como te dije antes, a los chicos hay que tratarlo de otra manera creo que hay que ser mucho más pedagógico con ellos, pero el fútbol es uno y enseñarles a cómo parar una pelota, a cómo perfilarse, a cómo manejar una línea de cuatro, de tres me parece que eso en todos lados es lo mismo, para todas las edades es igual. Sí hay trabajos distintos, que son como te dije antes, más para chicos que los pueden entender mejor y creo que este sistema da justo para el club, para poder sacar buenos valores y como te dije antes ayudarles de esta manera al club, que cuando lleguen a formativas sepan perfilarse, sepan parar una pelota sepan por lo menos identificar el juego que tiene el contrario me parece que eso nosotros de la escuela, con el sistema que tiene domingo de trabajo cuando los chicos lleguen después de un par de años de laburo me parece que esto va a dar muchos frutos No, yo creo que uno tiene que seguir el estilo de juego de la primera me parece que uno tiene que seguir ese estilo, pero acá es una escuela entonces hay que enseñarles los distintos estilos me parece que no hay que cerrar uno, que los chicos tienen que aprender y que para eso estamos, por eso se llama escuela y creo que le tenemos que dar todos los estilos enseñarle cómo es una línea de cuatro, dónde tiene que ir el lateral derecho cuando el lateral izquierdo se va y todas esas cosas se hacen con trabajos tácticos, técnicos tácticos ahora estamos también poniendo un poquito lo físico así que dentro siempre con pelota porque nos parece que hoy el mundo del fútbol es todo muy rápido y el chico tiene que aprender todas las cosas y cansado así que se está haciendo un buen trabajo me parece que está muy bien, muy organizado con los directivos metidos en el tema y eso es importante porque uno siente el apoyo porque si no, no vale la pena venir a trabajar y hoy estamos sintiendo están presentes, vienen así que nada, yo estoy muy contento de volver al club muy agradecido con Domingo que me haya invitado porque si él no me invitaba seguramente yo no estaría acá hoy con este micrófono y tan contento de estar con los chicos que alguno seguramente puede ser futura promesa del club y bueno, por último, invitarlo a todos los chicos que vengan a la escuela de fútbol de Cerro a los padres que si tienen alguna duda que vengan, se acerquen y paneo acá a Quinta y entren y vean el estilo de trabajo cómo los tratan los profesores me parece que eso es la mejor propaganda que nosotros podemos tener como para que los padres se convenzan que este es el mejor lugar para el chico estamos en el club más grande de Paraguay y con un gran equipo de trabajo así que los invito a que vengan a que cenemos esta escuela y que puedan ser futuros jugadores de fútbol ¡Gracias por ver el video!